Las autoridades federales lograron la detención en el estado de Jalisco de un presunto operador criminal vinculado al grupo delictivo La Línea. Con nexos en el nuevo cártel de Juárez, la captura tuvo lugar en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se desplegó un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República. El detenido, identificado como Tomás N., alias el Iker, se dedicaba al tráfico de drogas, migrantes y armas entre México y Estados Unidos. Según informes de Jorge Fernández Menéndez, el Iker contaba con una célula de halcones para alertar sobre operativos de seguridad, pero fue capturado al momento de su detención portaba ropa casual. Tras ser asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Su situación judicial será determinada con base en las pruebas presentadas y las investigaciones realizadas considerando su posible implicación en otros delitos.